68 decretos de urgencia fueron emitidos, pero no todos habrían pasado por una observación que los determine como constitucionales. Durante el interregno, el Ejecutivo tuvo la facultad de legislar, pues el Congreso sigue disuelto desde septiembre del año pasado. Sin embargo, sus funciones eran limitadas. Se sabe que los decretos de urgencia deben cumplir una serie de requisitos, como ser excepcionales y necesarios, para asegurar la continuidad del gobierno hasta que se habilite el nuevo Parlamento. La Comisión Permanente, que es la mesa de trabajo que se quedó instalada mientras el Congreso está disuelto, analizó la constitucionalidad de los decretos de urgencia. 32 de ellos ya fueron revisados y 8 no habrían cumplido con los parámetros. El informe de la Comisión Permanente determinó que no es de urgencia promulgarlas antes que el nuevo Congreso entre en funciones. Son tres las bancadas que buscarán presidir la Comisión de Constitución que evaluará la procedencia de los decretos de urgencia. Figuran Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú. Al respecto a Acción Popular, ya tendría la intención de mirar de cerca las normas emitidas y han cuestionado algunas referidas a materia laboral. Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú.